Yo Si tienes que mirar Va a salir detrás tu Va a salir detrás tu dragón Triangulito? Ademas triangulación aqui siempre hay que hacer por la asfalda Es una viene por la asfalda tío ¿Que va a lastrear el fumer? Eres el que va a lastrear pumer Esto pasa que eres tan de comer o algo tío ¡Jayson! ¡Uma! ¡Vaya, boom, pero no he pegado! ¡Derribao, derribao! Y derribao pa' que, ¿sabes? Y barro y barro, ¿sabes? Los tíos ahí que enferman por los puntos, ¿sabes? ¡Ey! ¡Que estoy tumbado yo, que reanimario! ¡Me dan 3, solo! ¡Te dan, te dan, te dan! ¡Te dan, te dan, te dan! ¡Te dan, te dan, te dan 2, 5, 7, 8! ¡2199, 1! &%%%%%% 100 w xd j$$%$%1 Leviogia, y todo el payaso Y no le pagarle sin UN POX, tio Dios, que dan hace pregadaiza El Kishimiz es электrifi y con la dents la boca, ¿sabes? Este clan es de gorditos ¿o que? Porque si os muestran de gorditos O el kiwi ¿ 그러면 la gordito? El kiwi, el kiwi no sé El kiwi... ¿Y yo qué hago? El kiwi para arriba, me afogo Venga Claro, que no detrás ahí Estoy tirando al ram, al ram, estoy tirando a... Ese va rojí igual de ahí, eh Pero rojo, rojo, rojo Voy a ganar el kiwi ¿Dónde estás tú? Yo que dos veces me lo va a hacer el payaso este Dale, dale Abríos por volto, tío, y cae ya Yo me vuelvo loco, me vuelvo loco Ay Yo me hago, yo me hago, yo me hago, a mí no me da A mí no me da ni un tiro No me da ni un tiro No me da ni un tiro Vale No me da ni un tiro Los tengo Los tengo Es que le estaba dando el lance y el tío se vio caceteando boomers al aire, ¿sabes? No me suena normal. Ha hecho una táctica, ha sufrido natural, ¿eh? Eso se llama la táctica de la voltereta invertida. Ya ve, ¿eh? Es demasiado buena. Joder, tío, es que si van a caer boomers como si se hubieran bañado. ¡Madrid! Aquí están tumbados y... Eh, tío, vamos a meternos ya, tío. Es que me aburre, tío. Que no sabemos, me da igual, tío. Si nos metemos a boomers, nos lo hacemos. Son malísimos, tío. Con la estrategia de mierda ahora, tío. Son malísimos. De igual hacer estrategias aquí, tío. Ya, ya, eh. Tienes ahí, a ver dónde está el cigüeña, tío. Tío, que están camperos. Tío, ahora vas a que morir ya, tío. I am you pine. I am you pine, arriba. I am you pine? Se te abre por ahí, se te abre por arriba, no se ha cagado. ¡Booma! Uff, eso tiene que doler. ¿Ese era el del boomer? No. No. Es el cigüeña, es el boomer. ¡Booma! Vinga, vinga. Es el de sube, de sube. No, no se queda. Abajo, 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 abajo. Sube, sube, sube. No, no, no. No, no. Baja, baja, baja. Uy, uf, uf, uf. Ech. Venga, eterno dragón. Que le peten ya la estrategia. Ya está, ya está. Ya está. Estrategia ni nada. O sea, el saco, eh. Ya, 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 ya. Lo hicimos. Con la mierda esa de... 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 Si, no. Si, no. Si el Wafool y yo lo hicimos el tuyo perfecto. El Wafool es un Wafool, creo, con Disix. No me acuerdo. Con Disix sería. Con el Dicioso. Con el Bisaster. Madre mía. Ahora sí, Ibiza. La veo, la veo. Yo voy a... Yo también. Tengo miedo, Ibiza. Pialo, pialo, coño. Que bien, eh. Me puedo hacer a Magos, tío. Te van a destruir, Dottis. Dottis. Toma. Me vuelvo loco. Tengo miedo. Yo no quiero el Boomer, Ibiza. No me gusta. Voy a volver loco, yo creo, eh. En esta ronda. Claro que sí, eh. Movemos loco, Ibiza. Tengo que te hago un poquito más. Me voy a volver. Me voy a volver. Me voy a volver. Hostia, tuve un tiro más arriba, ¿sabes? El Kiwi. El Kiwi, tío, va muy fuerte, tío. Este tío buenísimo, eh. Que pesados, tío. Es que son tan malos, tío. Que me da pena hasta el nombre que tienen, tío. Es tigüeña, 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 tío. Me voy a volver. Meta por boomer, meta por boomer. Meta por boomer, dragon, meta por boomer. Qué pasa, boomer. Buenas mañanas. Intentable snipa. Adanzo, eh. Ahí te podemos echar, dragon. No, loco. Ay, ay, qué peda. ¿Cambiamos armas? ¿Cambiamos armas? Cuando se veáis, avisadme, eh. Mira el tótico de granada, to, to, to. No, venga. Vamos, iVit, avanzamos. Joder, este tío es muy tástico, eh. Vamos, vamos, mío, 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 mío. Nooo. Me explotó. Es que explota, 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 explota mi corazón, ¿sabes? Explota, 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 explota. No, 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 no. Eh, bueno, el tío es muy táctico, esta gente jugando, tío. Ya, ya, tres al, tres al franco. Estras estrategias nunca, hija. Ya, tres, ya, tres. Hala. Doble. No, 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 no. Fuera, es que lo ponen ante de Ibiza, toma. ¡No! 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 ¡No!